Hablando de trabajo, lo he mencionado antes, ¿qué tal, eh? En conferencias, pero cuando aparece gente que es líder de algo, que van mucho a las universidades, digo, ya no, ¿verdad? Porque ahora todo es por Zoom, pero muchas veces van a universidades o a secundarias o a preparatorias, gente exitosa a dar una plática y llegan y, hola, yo soy exitoso por esto y por esto y por esto y por esto, y ya me voy a seguir siendo exitoso. Y te dejan así a los pinches 12 años. Cámara, ¿y ahora qué? ¿Por dónde? ¿Y ahora qué tengo que hacer para llegar ahí, güey? Verga, o sea, te dejan cargo de culpa, ¿no? De, órale, ¿cómo voy a hacer para ser exitoso? Y estas personas siempre te dicen que da liderazgo y está de moda ser líder porque está de moda ser influencer y la gente a mí me vuela la cabeza que a mí a los 12 años me preguntas qué quería y quería un patín del diablo. Y hay banda que a los 12 años quiere un aro de influencer porque quiere ser influencer. Ya está, los venden en los semáforos. Sí, los venden en los semáforos. Qué onda, güey. Entonces hay una nueva, esta nueva generación, si bien está evolucionada a generar mejores argumentos en contra de lo que está mal en la sociedad, vámonos, ¿eh? También esta nueva generación se está educando a vivir frustrada porque ve a gente más guapa en Instagram, ve a gente pasándose la mejor en Instagram, ve a gente que tiene muchísimos seguidores y mucha fama en Instagram y esto provoca que le regalen cosas y esto provoca que viaje a lugares y esto provoca que tenga acceso a cosas a las que normalmente la gente no tiene acceso o antes no existían las redes sociales. Entonces, tienes una mayor referencia hoy, ¿no? Sí, antes tú sabías como de que, órale, Julio Iglesias es millonario, ¿no? Nada más pensabas eso. Oye, qué bien le va al Buki. Qué bien le va al Buki. Lo vi en su yate en el TV Notas. Decías como, yo sé que Luis Miguel es millonario porque me han dicho que Luis Miguel es millonario. Ahora tienes un sneak peek a la vida de toda esta gente, a gente que te enseña sus billetes literalmente o gente que de otra forma te enseña sus billetes, desde un avión privado, mostrando la cantidad de ropa que tienen. Hoy no da tiempo porque el episodio está grabando hoy y sale hoy mismo, pero en la próxima semana vamos a analizar la pelea de TikTok de los niños que enseñan cosas caras, que enseñan su ropa cara de, esta playera es Gucci, cuesta 10 mil pesos, aquí el ticket y las chancas que tú dijiste que son las más caras, pues ya revisé y ni siquiera son tan caras. Y el otro le responde, ya compré unas chancas que son más caras que las tuyas. ¡Aquí el precio! Y utilizan el Instagram del TikTok. Y tú no tienes aquí esta playera que solamente se hicieron 10 y hoy... Y entonces la banda crece frustrada porque dice, ¿cómo no tomé el liderazgo de algo para ser como ellos? ¿Por qué no hayas como? Y entonces aquí entra una teoría que yo tengo que es la de la pieza del engrane y la importancia de la pieza del engrane. Mucha gente es pieza de un engrane para que suceda algo. Voy a hacer una analogía con una producción de una película. Porque habíamos dicho el tema de que me caja que le digan a los actores talento. Talento. Talento, porque en una producción de algo ves que todos tienen talento. El hijo de puta que hace los efectos especiales, ese es un talento. Talentazo, güey. La persona que se encarga de cuadrar los horarios de todos para armar un llamado, pinche talentazo. El que te pone el micrófono, güey. El güey que enfoca la cámara para que se vea un flercito y llores en esa escena es un pinche talentazo. Claro. Todo este equipo es un engrane para que suceda algo. Este equipo está dirigido por el creador de la película, el Quentin Tarantino que le escribió y el Quentin Tarantino que la dirigió. Él es el director de ese proyecto, él es el líder, él es el wow, el de los Oscars, el rockstar. Los demás son pieza de un engranaje. Esto aplica en cualquier otra profesión. Mucha gente es pieza de un engrane y esta nueva sociedad está hecha para culpar a las piezas del engrane. Para decirles que inconscientemente está mal ser pieza del engrane porque no eres Billie Eilish, idiota. Claro. Porque estás ahí y se genera esta culpa que es una pendejada porque muchas, muchas, muchas personas nacen con el gusto de ser una pieza de engrane. Y esto se ve, voy de nuevo, en las producciones de cualquier filmación, ves como hay gente que su pasión es a la hora que me digan yo me levanto, yo voy a estar ahí, yo voy a cumplir con 48 horas de llamado y hasta que esta persona me diga que me vaya, me voy a ir. Entonces, ¿eso qué significa? Que eres un pinche chingón que está dispuesto a acatar órdenes de un güey para que un proyecto salga adelante y no importa qué tan ridículo sean estas órdenes, vas a estar subido a ese barco para que suceda. ¿Quiénes son las piezas de un engrane? Los soldados en una guerra. Pero están luchando, bueno, no está bien ahorita una guerra, pero en su momento se tuvo que luchar por territorio. Eres parte de llegar a esa meta. Eres parte de llegar a una meta y te tienes que dar cuenta de la importancia de eso. Si tú eres un güey que trabaja en una oficina y vive frustrado porque no es Juan Pazurita que tiene la oportunidad de viajar en jets privados y vivir en Los Ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienes que dejar de vivir frustrado por esto y decir No mames, está bien chido lo que yo hago. Está bien verga lo que yo hago. Soy parte de esto. Y todo esto no podría funcionar sin mí siendo parte de esto. Entonces debes tener un chingo de orgullo en cualquiera de las cosas que hagas. En cualquiera de las cosas que hagas, cualquiera que sea tu rubro, Recuerda que eres una persona importantísima porque la sociedad te necesita para algo. Para algo. Para transportarse de un lugar a otro. Para poder sacar un puto Excel. Para poder sacar, ayúdame con ejemplos, para poder servir comida en un restaurante. Para poder atender a un chingo de enfermos. Para poder sacar adelante una demanda sin ser el abogado que le esté llevando, pero siendo parte de este caso. Para contestar una llamada. Para atender a una persona que tiene una dificultad con su sistema de cable. Lo que sea. Tú estás siendo parte de una solución. Jamás pienses que es pequeño lo que estás haciendo. Uno, porque tú decidiste por ciertas cosas ser parte de ello. Entiendo que la necesidad a veces nos lleva a pensar que no tenemos de otra. Pero muchas veces es un poquito lo que tú eliges. Y está dentro del rubro de lo que te gusta hacer. Y si no, medio lo estás cagando y estás viviendo frustrado porque... Sí, y ese granito de arena suma. En tu ratito libre puedes buscar lo que realmente a ti te gusta. Pero hay gente que le encanta esto. Lo decíamos en el documental de las ambulancias. Hay un documental de ambulancias que se llama Familia de Medianoche en Netflix. O Familia de Noche. Y ves cómo no necesariamente ganan una gran cantidad de dinero. Pero no pueden dejar de manejar la ambulancia. ¿Por qué? Porque estén ellos. Ya estén ellos en el espíritu de ayuda. Ya estén ellos en el espíritu de este rush. Y eres parte importantísima de la sociedad. Mientras no estés tú ahí en tu pinche casa comiéndote los mocos, viendo en pijama esto, sin mover un puto dedo. Si tú estás haciendo algo laboralmente, lo que sea, o por tu familia, o por una persona que quieres, o porque te tocó cuidar a alguien y nadie más puede hacerlo, tú estás siendo parte importante de esta sociedad. O simplemente por dinero tienes que comer. Está bien. El motivo por el que sea. Recuerda que es importantísimo lo que tú haces.